jugando uca murcia ahí está jordan davis dos contra uno salió jordan davis de momento manejando la bola encontrando el hueco contra el cristal vaya canastón lleva dos calcadas fantástico jordan davis bueno es corzó praxiteliano pero vaya canastón que acaba de anotar ahí el rebote para el propio hayes bueno parece que el balón está vivo como lo están pelando los dos equipos que hay vamos a ver esa pelota va a acabar en manos ha pisado ya ha pisado la cara si sabía el rojas se tiró encima y yo creo que es que es bueno 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 la que se está aliando ahí ojo ahí está muy caliente se está muy caliente se va al suelo vaya tangana que se ha montado sabía el rojas pide calma bueno 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 y la mascota y en medio que es lo que hace bueno vamos a ver si se calman las horas del horno ayuda no ayuda si hacer esto es que yo no sé si incluso rojas le da un manotazo ahí es el momento el que da con la rodilla y lo que tú dices sabía consciente se gira exacto se gira y le pide perdón enseguida no pasa nada y a partir de ahí se lía sabía él se vuelve a meter otra vez en el follón y es cuando antes bueno ahí es cuando empuja musa y aquí llega máximos y a partir de ahí pues claro bueno luego quiere calma buena fe buena fe y eso casi es lo mejor en este tipo de eso salirte fuera ya está lo que ha hecho musa no al final igual se igual iba fuera más de uno pero no está dios rojas el que queda eliminado para musa que bien se cambia el balón de mano para conseguir ahí anotar bueno pues un segundo y poquito desde luego va a poder hacer basiliadis vamos a ver el lanzamiento de costa vamos a ver si vale vamos a ver si vale porque sacan hasta desde su casa es una de las canastas de la temporada en bola para será pues que viene abagado será muy yo vaya ahorro de jordan saco el hombre del saco voy a tapón que le acabo de poner pero se nota el equipo lucense se va a poner muy complicado al deshidro alonso la presentación hay una canasta que puede valer medio partido la de 3 bell hines bueno punto y final con esa victoria la alegría del conjunto lucense que ganó en casa complicado partido en tucan murcia por cinco puntos 94 a 89 es todo saludo